¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que os alimenta en cuerpo y mente. Y además, sirve para que conozcamos o profundicemos en algunos ingredientes que yo pienso que son fascinantes. Hoy vamos a hablar de un pescado muy curioso. Pues sí, maravilloso, muy bien de precio, hay que aprovechar esa temporada cortita que tiene, y es el scray noruego. Eso es, vamos a hacer un scray noruego en costra con hinojo frito. O sea, que estos son ya palabras mayores. Maravilloso, bienvenidos a La Pera Limonera. Prepararos con esta receta y con la siguiente que también tiene miga. Y nunca mejor dicho, ahí me lasco. Recojo ahí el hilo, porque vamos a hacer pan de plátano con chocolate. Y ahí lo de... Yo es que ya tenía un chiste malo, ya lo empleé en un programa y ya no lo voy a repetir. O sea, que bueno, tranquilos que no va a salir ese chiste. Vamos con el scray noruego y sus ingredientes, que esto sí que tiene además mucho fundamento, ¿verdad? Vais a ver qué receta más sencillita. Tenemos por aquí pedazo de lomos de scray noruego. Luego hablamos de este pescado carnoso, como podéis ver, increíble, con una textura y un sabor únicos. Y encima, cuando es temporada, muy bien de precio. Vamos a hacerle una costra muy mediterránea, de hecho muy bajo aragonesa, porque va a llevar queso curado del bajo aragón, tomate seco, ajo, orégano y pate de aceitunas negras. Le pondremos un poquito de aceite de oliva, además. Más miga de pan. Hemos cogido una buena rebanada de pan de Ogace y le hemos retirado la corteza. Y luego tenemos el linojo, ese bulbo maravilloso con sabor anisado, que se suele tomar en sopas, se suele tomar en guisos, se suele tomar también en ensaladas, cortado muy finito. Y hoy lo vamos a hacer frito y muy crujiente. Está riquísimo como guarnición. Oye, me gusta mucho esto de mezclar un bacalao nórdico con una costra bajo aragonesa. Claro que sí. Me ha parecido muy interesante la fusión. Fusionamos, claro que sí. Sí, 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 señor. Venga, pues vamos a comenzar aquí ya con la elaboración. Pues lo primero de todo que vamos a hacer es hacer esa costra. Ahí, ¿ves? Mira. Y vamos a hacer una costra para cubrir el bacalao. Por abajo va a proteger el bacalao, porque queremos que la carne quede muy jugosa, la propia piel del bacalao. Y por arriba vamos a hacer una costra que le va a aportar, además de protección, sabor. Y ponemos unos cuantos tomates secos en aceite de oliva. Muy bien. Que están, mira, así tal cual, ¿verdad? Sí. Te pilla con hambre. Buah, maravilloso. Bueno, y el quesito también, ¿eh? Es algo que uso mucho en los bocadillos. Cuando algo se queda tristón de sabor, lo hemos comentado, que es como un poco las anchoas, como el jamón ibérico, como un buen queso curado. Aquí hemos alegrado algún bocadillo. Bueno, lo hemos elevado de categoría más bien, ¿eh? Sí, con tomatito seco ya lo creo. Eso es. Un ingrediente de esos que los japoneses dicen que tiene el quinto sabor, el umami. Y todo eso son potenciadores de sabor. Cuando algo se queda apagadito, tú le pones algo que sabe umami, como todas estas cosas que hemos dicho. Y alegría para el cuerpo. Alegría para el cuerpo, efectivamente. Muy bien. Ponemos también dientecito de ajo. Claro que sí. Con esta magnitud que tiene, dos dientes de ajo, suficiente. Muy bien. Ahí está. Ayudamos a la picadora. Esta herramienta, que suele estar un poco olvidada de la batidora, ¿verdad? Sí, la verdad. Que viene en todas las batidoras, viene y ahí se queda, ¿verdad? Están todos los envases ya un poquito castigados, menos este. Sí, este está nuevo. Este está casi con el precinto. Sí, sí, sí. Yo lo miraré en mi casa a ver cómo lo tengo. Yo creo que nuevo. Pues a mí es una herramienta que me encanta, porque lo que hace es picar, no es triturar o batir, a diferencia del brazo, que es lo que más usamos. Entonces, la textura que deja es granulada, que es la que nos interesa aquí. Aquí no nos interesa un puré, sino que nos interesa una textura granulada. Paté de aceitunas negras. Y que le va a venir al bacalao, le va a venir de maravilla. Aceituna negra y bacalao. Sí, sí, sí. Se llevan de maravilla. Fíjate tú. A ver. Vamos. Tragamos el brazo. Trituramos. Lo dicho, tiene que quedar una textura granuladita. Nada de estar mucho rato picando, porque tiene que quedar que tú te lo metas a la boca y casi que se pueda masticar. Hecho. Vamos calla. Una, dos y tres. Bueno, ya tenemos aquí la picada. Le hemos metido la miguita de pan hasta que ha cogido la textura, que era lo único que nos faltaba. Y un buen chorretón de aceite de oliva, que es lo que hace que fluya. De hecho, le vamos a poner un poquito más. Y esa grasita hará que por encima también quede muy jugoso. Vaya fluyendo a la vez que se hace. Muy bien. Un último triturado. Venga. Ahí está. Apañado. Vais a ver ahora la texturita. No, y es verdad que la textura buscada no se puede conseguir con, digamos, con... No, con una batidora. Una batidora normal. Lo dejaríamos demasiado fino o no quedaría repartido. Algunos trozos muy grandes, unos muy pequeños. Y aquí, fijaos, en este recipiente tan sencillito... Es el efecto deseado. Apaña mucho. Sí. Y además es una manera de sacar utensilios olvidados de la cocina. Porque yo me juego lo que quiera, saque este utensilio. Como bien ha dicho Aitana, permanece en la caja de la batidora. Igual exactamente que el día que se adquirió la batidora. O te la regalaron. O te la regalaron. Hay gente que tiene varias. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver. Ahí está. Fijaos, ahora sí que vais a apreciar de todo esa textura granulada. Y esto está riquísimo. Tiene un sabor tremendo. Muy bien. De hecho, sale un olorcito de aquí ya importante, que me está haciendo salivar. Nada. Tengo ciertos problemas. No, no te preocupes porque además tenemos que explicar muchas cosas. Sí, sí, sí. De este plato. Muy bien. Que es muy interesante. No me abandones. No. Llegados a este término. Aparcamos por aquí la tapenade, que sería eso, una tapenade, porque es una picada de aceitunas negras, de pata de aceitunas negras, con varios ingredientes más. Mira. Muy bien. Y por aquí tenemos... Otro vocabulario nuevo, otra palabrita nueva. Tapenade, efectivamente. Tapenade. Ahí tenemos nuestra maravillosa pieza de scray, bacalao noruego. De verdad, qué aspecto tiene. Sí. Hay que secarlo para cocinarlo. Muy bien. Recordemos que a este hay que ponerle la sal, que no es un bacalao salado, sino que es un bacalao fresco, con lo cual se le pone la sal. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque la aceituna negra, el queso... Claro, potenciará mucho un sabor. Ya tiene un toque saladito. Entonces lo pondremos con mesura. Bueno, el scray es un pescado con bastante espina, lo que pasa es que nos hemos quedado con el solomillo. Entonces en la pescadería tenéis que pedir que os separen los lomos y las saldas, digamos, con todo eso lo que suelo elaborar es, por ejemplo, brandada. Ah, mira qué bien. O lo cuezo y para unas croquetas o para unos pimientos rellenos. Muy bien. Un caldito si queremos. Lo que quieras, pero cueces y luego ya con las manos vas desespinando porque tiene mucha espina. Ahora bien, esta pieza central de aquí... Es hermosísima. Ni una espina ni media tiene. Sí. Con lo cual es todo chicha y fijaos el grosor. Sí. Y hay que aprovechar la temporada que es muy cortita, que va de enero a abril. Y una cosa, durante un tiempo sí que fue un producto de alta gama, pero es que ahora, verdad, el precio tampoco está tan alto, ¿no? Sí, en absoluto. Lo podemos encontrar por 8 euros el kilo, tranquilamente. Y es un pescado que es un auténtico lujo. Encontrar un pescado como este a 8 euros el kilo me parece... Privilegio. Y oye, que tiene mérito que los pobres bacalaos se hacen mil kilómetros para ir a desobar a un archipiélago noruego. O sea, que tiene mérito lo que estamos comiendo, dicen algunos, que es una de las historias más curiosas de la gastronomía, porque estos, pues eso, recorren nadando muchísimos kilómetros, por eso es un pescado que tiene tanta fibra, porque llegan en forma, para que lo entendáis. Es un poco también... Llegan del mar de Barents, llegan a un archipiélago, el archipiélago de Lofoten, y ahí eso, desoban, y bueno, pues da muchísima vida a los pueblos de ese archipiélago. Arriba de nutrientes, claro, es cuando más fuertes están. Y contribuyen a, digamos, a la economía local, porque los pobres... Claro. Producto maravilloso. Sí. Están un poco aburridos con tantas pocas horas de sol. ¿Cuántas horas de sol tienen por ahí? Pues un par. Un par de horas de sol. En invierno, así, luz como tal. Yo creo que mucha gente que tiene un par de horas de sol aquí en España. Ah, mira, no me digas. Sí, sí, sí. Y sobre todo cocineros. Que aguantan. Sí, sí, sí. Podrían vivir luego en el norte de Europa. Sí, tranquilamente, y dirían, mira, se está bien aquí, está soleado. Lo digo porque entre que te metes a la cocina y no sales en todo el día, y luego cuando sales de noche, se alarga la noche. Y luego a lo que vuelves a ser de día, pues ya te metes otra vez en la cocina. O sea, que estarían genéticamente preparados para vivir en el norte. Hay por cerca del círculo polar ártico. Hay muchos cocineros en España que viven ya con el horario nórdico totalmente. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Viven esos seis meses prácticamente con unas dos, tres horas de luz. Y yo he vivido mucho tiempo con ese horario. O yo no sería capaz, de verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que yo ahora tampoco. He hecho mucho en falta del sol y me parece indispensable, sobre todo, para el estado de ánimo. Tú sabes que por allí en los países nórdicos tienen inventadas hasta lámparas que emiten algo parecido a los rayos solares para que el cuerpo libere la serotonina, me parece. Efectivamente. Y así es el estado de ánimo, pues un poco se venga arriba, porque si no están un poco tristones. Madre mía. Y eso que bueno, cuando llegan los bacalaos a desobar, pues eso, tiene una animación. Fíjate, estuve leyendo además que pueden, hay muchos estudiantes, mucha gente joven que aprovecha también y hace la temporada. Sí. Unos 3.000 euritos que se pueden llegar a sacar, así, oye. ¿Con el scray? Con el scray. Fíjate. Ayudando, sí, 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 a la pesca, a la recogida, etc, etc. Pues mucho mejor eso que estar en la calle delinquiendo. Eso es así, ya lo creo que sí. Muy bien, vamos a poner, vamos a cubrir el bacalao y vamos a bajar el fuego, que aquí hay un chisporroteo muy fuerte. Sobre todo, pecado, pedir los pescados sin piel, en mi opinión, siempre. Pero si es un scray más todavía, porque es una pieza llena de gelatina, súper crujiente y que protege al pescado en su cocción. Entonces, pedidla con piel y si luego nos gusta, se la retiráis, pero el cocinado, siempre, siempre con piel. Si lo hacéis de esta manera, además, va a quedar como un torrezno, una piel crujiente, crujiente, crujiente. Ponemos un fuego medio, no más, y de esa manera la piel se va tostando. El calor que sube va a ir cocinando y luego ya remataremos en el grill para que esta costra que estoy poniendo... Eso es, claro, también, digamos, coja un poquito de calor, ¿no? Eso es, para que también coja un poquito de calor, se cocine, la miga quede crujiente, etc. Bueno, le hacemos ahí. Qué aroma ya, ¿eh? Sí, 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 está subiendo la aceituna negra en cuanto toca un poco de calor, empieza a subir ese olorcito. Muy bien, si os habéis fijado, no le he puesto sal porque he probado en la costra y tiene un toque salado. Y ya estaba contundente, ya estaba bien. Muy importante, así que ahí lo dejo. Ahí se queda. Muy bien, perfecto. Vale. Por otra parte, vamos con el hinojo, ese bulbo maravilloso que se usa muchísimo en la cocina gitana. A los gitanos les encanta para sus guisos, para sus estofados usar el hinojo. La hierbecita de arriba tiene un sabor riquísimo anís y se usa mucho en el campo cuando la gente que sabe dónde crece y sabe identificarla, cuando te entra sed, te metes esto y no paras de salivar. Es como un caramelo. Te lo iba a pedir ahora, pero digo, no, que... Riquísimo. Te has arriesgado, ¿eh? Hombre, claro. No, no, no es ningún riesgo, es una maravilla. Hombre, será cuestión de... No, pero digo, por si acaso hay que continuar, pero bueno, bien. Bien. Muy bien, yo no me he atrevido. 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 Le vamos a quitar esta parte de aquí, que para la sopa, para dar saborcito, está muy bien, pero es un poco leñosa, con lo cual la retiramos. Y lo que hacemos ahora, la verdad es que mola porque parece un poco... No, no, es verdad. Una cresta de gallo, ¿verdad? Sí. Es como una cresta de gallo vegetal. Tiene una forma de verdad muy curiosa. Ya lo creo que es. Muy bien. Con el bulbo lo que vamos a hacer es cortar en rodajitas. Y estas rodajitas lo que vamos a hacer es pasarlas por harina, por huevo, por pan rallado y la vamos a freír. La vamos a freír hasta que quede doradita y crujiente. Entonces va a ser una guarnición perfecta porque tenemos la fuerza de la aceituna negra con el sabor anisado del hinojo y no puede salir la maravillana. Y además hinojo frito. Hinojo frito. Parece el nombre de un disco de... Pues no sé, de Ketama. Bueno, pues aquí estamos con la operación hinojo frito que está dando como resultado, pues mira, qué oleas maravillosas. Maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasamos por harina. Eso, recordamos las fases. Por huevo y por pan rallado. Y freímos en un aceite que no esté demasiado caliente porque el hinojo se puede comer crudo, pero lo hemos cortado grusecito. Entonces es importante que se cocine. Qué bueno, ¿y tendrá ese toque crunchy? Sí, tendrá el toque crunchy. Bueno, venga, vamos a bordarlo bien. Ese toque crujiente. Eso. Empleemos el castellano, que es una lengua muy hermosa. Sí, aunque si lo empleamos para reírnos en inglés también. A ver, pues sí, oye, que... Perdonadnos, perdonadnos si nos ponemos así. Cookie también lo decimos un poco... Claro. ...de forma irónica. Sí. Ahí veis. Y luego con el pan rallado lo hemos utilizado, ya veis, de este de copos súper crujientes. Qué onda, el toque crunchy. Crunchy. Pues fíjate, el hinojo me recuerda a mí a un cuento popular. ¿Por qué? Español. Hay un cuento popular que se llama Piel de piojo y aro de hinojo. Anda, qué bonito. Sí, sí, sí. No lo conocía. Lo he estado mirando porque digo, a que me pregunta después. Porque me sonaba bien mi infancia. No te hubiese preguntado porque no lo conocía, pero... Pues fíjate, sí, sí, sí. ¿Cómo dices que es? Piel de piojo y aro de hinojo. Piel de piojo y aro de hinojo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Pues es un cuento popular de una princesa muy caprichosa. Entonces pide cosas rarísimas. Ajá. Entre oyes. Tan popular no será porque yo no lo conocía. Bueno, hombre, pues eso sí, sí, de los antiguos. Bueno, lo que sí que va a ser popular va a ser este bacalao, que vamos a darle una costrita dorada con el grill del horno. Mira, te voy siguiendo como en los dibujos animados. Sígueme, sígueme. Cuando hay algo así muy suculento. Sí. Que va siempre el protagonista ahí detrás. Pues nada, ponemos con el grill el horno simplemente porque la parte de abajo y la mitad del bacalao ya están cocinados. Entonces ahora con el grill se termina de cocinar por arriba. Perfecto. Calculo que cinco o siete minutitos. Potencia. Potencia máxima. Máxima. Y volvemos con el máximo gozo y disfrute. Eso es. ¿Qué os parece? Qué visión más espectacular con la costra por arriba, con el bacalao, cuyas lascas se ven clarísimamente y eso indica que el punto del pescado es el correcto. Oye, me encanta la costra bajo aragonesa que preside este pescado tan, tan exótico para muchos. Pero bueno, ya hemos dicho que asequible. Asequible totalmente cuando estamos en temporada. Es un manjar que hay que aprovechar. Enero-abril. Vamos con ello. Hay que ponerse a ello, ¿eh? Muy bien. Tenemos por aquí el bulbo de hinojo bien crujientito. Vamos a poner por aquí nuestro pescado que se separa. ¿Cuánto exotismo tenemos en esta receta? Como siempre, vamos mezclando ingredientes de aquí, de allá y de acuyá. Y de acuyá. Y de maracuyá también, ¿no? Ponemos unos cherries algo refrescante. Hombre, que no falten. Que no falten. Alineados con sal y con aceite. Como siempre en un pescadito, pues una ensalada le va a ir de maravilla. Y luego tengo por aquí otro de mis fiestas. Y claro, veo el biberón que es otro de tus elementos estrella. Sí, sí, sí. Que tantas alegrías te han dado la cocina. ¿Vais a decir, ya está el iranzo otra vez con la mostaza? Pues sí, pero es que le pega de maravilla. Le pega de maravilla. Y son ocionales esos puntitos que quieres así probar un poquito. Que te gusta, le pones. Y el color es muy bonito, ya sabéis. Yo que me fijo especialmente en los colores. Los sabores primero. A ver, si no pegase no tendría sentido. Pero es que aquí le van a las mil maravillas. Por supuesto, combina la perfección. Verdecito y le falta a esto un poco de brillo. La costra tiene que estar siempre brillantita. Así que un poco más de aceite de olía virgen extra. Oye, pues hemos hecho una cocina de fusión entre el Bajo Aragón y este pescado nórdico. Oye, hemos triunfado. Hemos hecho un spray noruego en costra con hinojo frito. Ahí es nada. Alta cocina, bajo precio. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias!